O sea, es que así se ve un poco que cuesta verlo, la verdad Me gusta que se vea la cara del gato gritando Si te soy sincero Aquí con mi pana No puedo, aquí, órbita ¡Selfie! ¡No! ¡El gato! ¡Está pensando en loco, hijo de perra! O a ver, vamos a hacer otra ¡Ja! ¡Ja! Yo solo quiero el de la precompra Porque para algo obtuve este juego Antes que Que la play Tantos recuerdos Del Spiderman de la PS2, tío Y esto que es Súper irreal, en plan de, joder, si puedes correr ¿Por qué no lo haces siempre? Da igual, me la suda, tío ¿Cuál es el traje de la precompra? El de la peli Así se ve un café, buen trabajo, pito Tío Tío Póntelo Yo te cubro ¿Qué? ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? Bueno ¿Qué te parece? Es feísimo, madre de Dios Menos mal Que tenemos el de la peli, chavales Oh, baby Esto es brutal Este es el traje de los 15 FPS Se llama BKLYL Spider 42 Spider-Man también Hola ¿Te quiero morir? Spider-Man ¡No! ¡Eres la bomba! Gracias, amigo Cuando quieras Sígueme en Twitter Soy el Spider-Man también Busca Spider-Man también en Twitter Y sígueme Al suelo Al suelo he dicho Al suelo he dicho Madre mía Esta no tiene columna ya, tío En vez de columna Le baja por la espalda Un puré de huesos, tío Pobrecita Lo siento En verdad Hasta luego Perdón Espero que el metro vuelva a funcionar Debería hablar con el tío Aaron Ajá ¿Ese está muerto? Sí Los efectos, tío ¡Qué bonk! ¡Qué pasada! ¡Slam! Es como que En el traje este El cuerpo no encaja para nada Y se le ve una cabeza gigantesca Con un cuerpo chiquitín Porque el traje tiene el cuerpo Del Miles Morales De... De la peli Míralo Esos brazos No caben en el traje que llevaba, tío ¿Quién es Prowler? Muevo yo la carpeta Me pregunto si lo hago ¡Oh! Este es su tío, ¿no? Voy a mirar esta carpeta Necesito girar más la... Más Giro más la mano ¡Perfecto! ¡Selfie! Esa es mi cara cuando me hago fotos Hashtag arte Hashtag arte Hombre, esas cosas, tío Eh, pues, he juntado siete escaleras Soy un artista Tío, hay un tío aquí colgando Ay, se me ocurre que puedo hacer esto ¡Ja, ja, ja! Y ya está Se le sigue bueno Vamos a decir que eso ha sido... Eh... Sigilo, ¿vale? Eso... Diremos que ha sido sigilo ¡Oh, shit! Eh... Venid, venid, venid Venid, venid, venid Venid, venid, venid Os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosa Venid, venid, venid Que alguien venga ¿Tú? ¡Ah! Ahí está El gordo ¡Ven aquí! ¡Pum! En vuestra cara Que hay en la cabeza Le está igual, tío Seguí trabajando Ahora te has quedado tú solo trabajando, tío Míralo Él solo Bro, ¿qué haces? Bro ¿Necesitas ayuda? Yo creo que si sueldas aquí arriba Sería mejor ¿Quién es vuestra jefe? No tiene ayuda Está bien Soy científico, tío Sé lo que hago ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Wait for me! El gato es el verdadero protagonista del juego No sé si lo sabíais No sé si lo sabíais Me la sudo tus mierdas ¿Sabes? No, no ¡Meos mal que no me ha visto Peter! ¡Meos mal que no me ha visto Peter! Sí, porque has fallado el salto Así es como sean de Sneaky ¿Sabes? ¡Shh! ¡Paloma! ¡Vais! Le he dicho a la paloma Pero ok Se ha ido el otro Mira, eso es el palacio De las artes y las ciencias de Valencia Estadísticamente ¿Perdón? ¿Qué ha sido ese rayaco? El tío Lo sabía, chat Nice Nice ¿Cómo demostrar que es un Assassin's Creed? ¡Uy! Esa es la prueba Vale, esto es lo que quería Esto es lo que quería Estos son los tres Los tres que me faltan, tío Vamos a ir con viaje rápido Fijaos Fijaos lo que me flipa de este juego Espera, ¿puedo salir por aquí? Voy a salir primero, ¿vale? Para que lo veáis que todo está bien ¡Uh! Mira, ahí para afuera Salimos a la calle sin pantalla de carga Para empezar ¿Vale? Luego, cuando En el Spider-Man 1 En la Play 4 Cuando 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 Hacías viaje rápido Salía una pantalla de carga Llegabas Salía Spider-Man en el metro Mirando el móvil o lo que sea Salías una pantalla de carga Y llegabas al sitio, ¿vale? Quiero que veáis Lo rápido que va aquí Por ejemplo Vamos a ir a este ¡Pum! Se pone en negro Se quita el negro Ya estamos aquí Es increíble Las No pantallas de carga Que tiene este juego Tío Chao Chao Spider-Man no mata ¡Oh! ¿Veis? No lo mata No lo mata ¿Lo habéis visto? No lo mata Le pega una patada Veréis Esto es muy sencillo Spider-Man no mata gente Aunque caigan por un precipicio Spider-Man da una patada Y esa patada Deja un frasquito ¿Sabes? Un frasquito de telaraña Y ese frasquito de telaraña Lo junta con 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 la pared Tío Más cercana Tiene lógica Tío Tío No es por nada No es por nada Necesito ayuda ¡Joder! ¿Qué haces? Surfeando Es de surfeo Tío ¡Pum! 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 ¡Dios! Ahora estoy roto Ahora estoy roto ¡Pam! Ahí a la pared Ah, ha murido ¡Oh! ¡Dios! ¡What the fuck! Es que no Eso, eso ¡Pero cuánta gente hay! ¡Ah! ¡Que nos tenemos que ir! ¡Vaya! Es que yo que esto es una locura ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Si nunca lo has hecho! Me encanta eso, tío ¡Shit! ¿Pero qué? Vale, lo manejaba yo ¡Te caes! ¡Te caes! ¡No! ¿Te imaginas que gano así? ¿Por qué está flotando eso? ¡Me acabo de dar cuenta, tío! ¡Ok! ¡Ok! Este creo que No perderé contra ti Pero bueno Luego Ha sido bastante útil ¡Está bien! ¡Está bien! Acaba de decir No perderé contra ti ¡Gilipollas! ¡Vaya un genio! A ver Atendedme Atendedme ¡Chao! ¡Uh! ¡Exacto! ¡Ah! Eres tú ¿Qué pasa? Vale, vale Tengo una buena pregunta Oh Oh Lo mataron ¡No! No fue O recuerdos del Spider-Verso Del Spider-Verso No, de Spider- Amazing Spider-Man 2 ¿O no es totalmente Amazing Spider-Man 2? ¿Quién se convirtió en Chocapique? No da igual El olor más tiene dinero Saldrá en nada ¿Qué tal tus vacaciones, Peter? Mira que bien se ve Y las texturas y todo, tío ¡Qué brutal es este juego! ¡Oh! ¡Genial! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buen juego, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!